Mi gente, en este recorrido que hemos realizado por Boca de Yuma, pues estoy en contacto, ¿verdad? Y no en contacto, sino al lado del vocal Wadi García. Él es vocal por el Partido de la Liberación Dominicana. Wadi, ¿cómo está el partido en Boca de Yuma? Bueno, el partido está bien, estamos trabajando junto con la alianza para llegar a los compañeros al Distrito Municipal de Boca de Yuma, el señor Raymond Mota, en la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué ha podido lograr como vocal de este ayuntamiento? No te puedo decir que he logrado muchas cosas, porque me han tenido minimizado lo que son la gente del Partido Revolucionario Dominicano. Perdón, el Partido Revolucionario Moderno, con su compañero, el director y los vocales. ¿Pero cómo así? ¿Minimizado? Cuando te digo minimizado, es que ellos están haciendo cosas indebidas, que las hacen entre ellos sin invitar a los tres vocales, solo entre dos. ¿No les notifican cuando se hacen las secciones? Porque imagino que ustedes tienen su sala capitular. Ahora mismo tenemos, desde el 24 de abril, cuando la rendición de cuentas, que no se hace una sesión, digo lo que es, mi persona no me notifica, no sé si ellos la han hecho. Pero aún no les notifiquen, usted no va y se presenta. Yo paso por allá, pero ellos todos lo manejan, entre oficina, entre ellos. ¿Quiénes son ellos? El síndico y los demás vocales. ¿Quiénes son los demás vocales? Diana Vanessa y Roberto Hernández. Son tres en total vocales. Sí. Entonces, usted es el único que se puede decir que pertenece a la oposición. Exacto, pero tal vez creo que es por eso que ellos no me invitan o no se volvieron. Bueno, pero por lo menos me imagino que si usted no participa, no vota, entonces usted no aparece, ¿verdad?, en los registros. De hecho, parece que alguien votó por mí, que fue en el presupuesto del año 2021-2022, donde ellos sometieron una ata, donde dicen que yo participé en la sesión sin participar, en el presupuesto del año 2021, donde ellos falsificaron la firma mía. ¿Y de cuánto era el presupuesto? El presupuesto era de 14.439.100 pesos dominicanos. ¿Y usted denuncia, eso es grave, que alguien falsificó su firma, aún usted no estando presente? Exactamente, claro que sí. ¿Y de quién se trata? ¿No sabe? No sé la persona, es de la firma, lo falsificado. Yo tengo constancia de que yo he firmado, de lo cual, de los que tengo aquí firmado, no se ha hecho ninguna de las construcciones supuestas a hacer. ¿Que no? Ninguna de los que están aquí se han hecho. ¿Qué se ha dicho ahí? ¿Qué se iba a hacer? Aquí está la... Por lo menos, ahora que usted sepa, que estaba en ese presupuesto que usted aprobó y no se han invertido los recursos en el mismo. La fachada de bienvenida, que es de San Rafael de Yuma hacia Boca de Yuma, estaba en el presupuesto con unos 600.000 pesos para terminar la contabilidad de Jago a mitad. No se hizo. No se hizo. ¿Cuál otra? Alguna acera que hicieron para allá abajo, que tocaba hacer y la hizo el gobierno central, entonces está aquí y está gastada en el presupuesto. Es decir, que ellos la adaptaron con el presupuesto que recibe este ayuntamiento. El gobierno central. Entonces, usted entiende que esa se hizo, pero con recursos... ¿Y cómo usted tiene evidencia de que fue con los recursos del gobierno y no del ayuntamiento? Porque fue obra pública que la hizo. Ah, fue obra pública. ¿Cuál otra obra? Ahora mismo no la recuerdo todas, pero son esos números de obra. Es decir, usted está diciendo que hay malversación de fondos en esa alcaldía. Sí. Y aparte de eso, nosotros una vez hicimos una sesión donde le están autorizando al síndico a un préstamo de un millón cien mil pesos para la compra de un camión, donde a mi persona, como nunca se me dijo qué hizo con el préstamo, si compró el camión, si... Pero usted tiene que ver si el camión llegó o no llegó al ayuntamiento. ¿Usted lo ha visto o no ha visto el camión? No ha visto el camión. Ahora lo que he visto es un camión supuestamente que ha alquilado. ¿Y a usted le consta que ha alquilado? Como usted dice supuestamente, sabe que hay que tener evidencia y tener cómo demostrar que ese camión está siendo alquilado. ¿Y que ese dinero que usted dice que sirve empleado para comprar, que fuera propiedad del ayuntamiento, que no esté? Digo supuesto porque todavía no tengo la ciencia cierta de que he alquilado. Porque me dicen en voces de camino porque ellos no me cuentan a mí nada. Pero hay información pública. ¿Ese ayuntamiento no tiene la información pública? No, ellos no tienen relaciones públicas, ¿no? No, relaciones públicas es una cosa por información pública, es otra. No tiene información pública que te suban, ¿verdad? La información que sea pública de todo lo que se gasta en el ayuntamiento, de lo que se hace. Eso se llama libre acceso a la información. ¿No la tienen? Parece que ellos no tienen, porque yo le hago solicitud aquí a ellos, directo a Relaciones Públicas del Ayuntamiento, supuestamente el señor Juan Manuel Guerrero, creo que es. ¿Qué a usted le solicita? Y aquí le pido copia de nómina del empleado. ¿No se la dan? No me la dan. Lo he puesto, el salario y la fecha de ingreso. Nunca me la han dado. Se la envió el señor Juan Manuel, el Departamento de Libro Acceso a la Información Pública. Entonces, ¿no ha obtenido respuesta? Nunca he tenido respuesta. Me hacen acusos de recibo. Aquí también le pido gasto de ingreso del 40%. Capítulo de inversión, que tienen por lo menos 24 meses que no hay inversión. Para la obra y infraestructura. ¿Qué usted entiende? ¿Que la Cámara de Cuentas debe de venir a hacerle una auditoría a este ayuntamiento? Me imagino que sí. Tiene que venirse a las seis. Porque prácticamente en el fondo del ayuntamiento no se ve dónde está la inversión. ¿Cuántos millones maneja el ayuntamiento mensualmente? Un millón trescientos mil pesos. ¿Y no se ve? No se ve. No hay forma. Yo estoy a notificarle con notificación de Aguacil, donde yo le solicito todos ellos, donde ellos nunca me las han entregado. ¿Qué usted le solicitaba allí, mediante Aguacil? La nómina. La nómina de empleado. ¿Qué más? El gasto de ingreso y egreso, el ayuntamiento. Copia de los contratos que hicieron para la donación de empleo. La copia del contrato que él hizo con el dueño, que lo donó. También le pido copia de las sesiones, que él nunca ha querido dame una sesión. Una copia de las sesiones. Nunca. Nunca me la ha querido dar. Ahí está Juan Cus, el recibo de la secretaria. ¿Y usted cómo acá le corresponde tener toda esa información? También. Y aquí también le solicito que cuando vayamos a hacer sesión, un plazo de cuarenta y ocho horas antes, me entreguen los puntos y vayamos a tocar la sesión. Que le notifiquen. Que me notifiquen. Nunca se le notifiquen. No. ¿Y usted no recibe ningún tipo de beneficio siendo vocal de este ayuntamiento? En los primeros meses del año, cuando empezamos el año, yo me daba dos mil pesos de combustible y hasta el sol de hoy tiene como dos años que no... ¿Dos mil pesos mensuales era que le daba? Mensual. ¿Dos mil pesos mensuales de combustible? ¿Pero eso es el único beneficio que recibe un vocal? Que usted sepa. Antes, en la gestión pasada, él, cuando era vocal, él cobraba cinco mil pesos de combustible. De combustible él. Él. Y cuando llegamos ahora, a mí, no puedo hablar por los otros vocales, me daba dos mil pesos. A usted, usted no sabe si a los otros le sigue dando la misma cantidad. Exactamente. ¿Y a lo único que se le entrega hasta el momento? A mi persona, a mi persona dos mil pesos. Lo que se me entregaba, que ya no me entregan nada. Bueno, es un escándalo. Bueno, nosotros vamos a ver si podemos contactar al director de este distrito municipal de Boca de Yuma con relación a esta denuncia que usted está haciendo a través de este programa escándalo. Finalmente, ¿usted va a volver a aspirar a esa posición? Sí, estamos aspirando a la misma posición. ¿Por el mismo partido? Por el Partido de Liberación Dominicana. ¿Qué le dice a la gente para que crean en usted y puedan darle un voto de confianza? Que seguimos en pie de lucha, trabajando por el pueblo de Boca de Yuma.